Se marcan de primera instancia fuera de lugar en los dos, entonces quiere decir que estábamos muy cerquita de evitarlos, ¿no? No fue así y tristeza dentro del club por esta eliminación y lo intentamos, luchamos, creímos que podíamos hacerlo. Creo que fuimos superiores en el desarrollo del partido, en el funcionamiento a mí me deja con buen sabor lo que intentamos como los veintipícoles tiros al arco que intentamos, centros, rupturas, de todo, ¿no? Y sabemos que, sabíamos que al concedernos se iban a complicar muchísimo, sin embargo, pues no bajábamos los brazos, seguimos intentando y bueno, no nos alcanzó, no nos alcanzó y tenemos que tragar amargo, revisarnos, saber que podemos mejorar en corto o mediano plazo y evidentemente sacarnos esta mala sensación para poder levantarnos y cerrar bien el campeonato. Saludos compañeros, no pudo el conjunto de los rojinegros del Atlas que había ya enmarcado algunas remontadas en sus últimos compromisos tanto de Liga como de CONCACAF, Liga de Campeones, meterse a las semifinales ya le resultó imposible al equipo de Benjamín Mora después de haber perdido uno por cero el partido de ida de cuartos de final frente al Philadelphia Union en los Estados Unidos, no mantuvieron en cero su portería y eso es lo que les terminó costando la eliminatoria, lo reconocía así el propio entrenador mexicano, un 2 a 2 que realmente termina prácticamente con las aspiraciones de salvar el semestre para un Atlas que en Liga además está batallando para siquiera alcanzar el repechaje y que había apostado prácticamente todas sus baterías a este torneo que nunca antes había disputado y que esperaban poder al menos avanzar a semifinales. El conjunto de los rojinegros además viviendo un momento de apremio con su afición que se manifestó con el grito discriminatorio, hubo varios avisos en este estadio Jalisco por parte del sonido local, no fueron suficientes y aún así insistió la afición rojinegra y seguramente vendrá una sanción por parte de CONCACAF. Por otra parte decir que ya en zona mixta platicábamos hace rato con Aldo Rocha, conocí el Herrera y tratando ellos de vivir un poco el momento y saborearlo en lo agridulce, pues sí están eliminados de CONCACAMPIONS con el Atlas, pero ambos estarán presentes en la convocatoria de Diego Coca para enfrentar a los Estados Unidos en el próximo amistoso. Así es que tratando al menos estos dos elementos de ver el vaso medio lleno, el Atlas se despide de CONCACAMPIONS y apostará en sus últimos tres partidos al menos al repechaje en la Liga MX. Gracias Arnaldo, este es el historial de Philadelphia Union ante equipos mexicanos. En la edición 2021 chocó contra la América en semifinales y ambos duelos los perdió 2-0 contra Atlas. Su saldo fue de un triunfo y un empate. La era de los tigres de Robert Dante Ciboldi comenzará cuando se miran ante el Motagua en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza en esa vuelta de cuartos de final de la CONCACAMPIONES. El encuentro de Ida, recordemos, terminó una cera a favor de los mexicanos, sin embargo aún no es suficiente ventaja para dar por hecho su pase a semifinales y menos considerando que han sido de los peores como locales, solo dos victorias de nueve juegos sumando Liga y CONCACAMPIONS. Lo que percibimos todos, yo creo que en este punto hay un punto favorable y es un valor que nosotros siempre le damos al rival, independientemente de lo que uno pueda ver. Siempre le damos un valor, como tal Tigre lo tiene, sabemos, pero no vamos más allá dentro de lo deportivo. Tienen condiciones ellos, tenemos condiciones nosotros, más ellos menos nosotros, más nosotros menos ellos. Es así, es un juego de 11 elementos dentro del campo iniciando, a los cuales creo que dentro de las situaciones reales de valores seguramente estamos muy abajo, pero dentro de las mismas condiciones, con las mismas situaciones humanas, las tenemos nosotros. Sí, algún cambio se va a ver, va a ver, sin duda, pero más que nada en la idea de juego de repente no se puede hacer mucho, pero la idea es que seamos más intensos, con más determinación, con más llegada, con más creación. La idea es de poner en la alineación jugadores que tengan la facilidad y la creatividad justamente para crear juego y tener llegada, tener gol, tener acompañamiento con los delanteros, ser sólidos en defensa y jugar en bloque, jugar cerrados, no dejar espacios. Y eso es lo que vamos a intentar hacer poco a poco, darle los conceptos claros, concisos, en fase defensiva y que es lo que pretendemos en fase ofensiva. Ya son tres los equipos instalados en semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF, Los Ángeles FC, Philadelphia Union y León. Este jueves se enfrentan Tigres y Motagua para definir el último boleto. Gracias. 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 Gracias.